Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó, oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó, comenzó el corito histórico, histórico, comenzó el corito histórico, histórico, el podcast en idiomas de la calle, si no lo conoces, mejor que te calles, esto es para gente común y corriente, de lo que sucede, siempre está pendiente, con Javier Lara y Doria Márquez, así que para la oreja que no repito, oyeme, boom. Panas y bellas damas, sean bienvenidos a una nueva edición de la sección de preguntas y respuestas del corito histórico, Chayanne se llama Elmer, como ustedes saben, nosotros siempre estamos haciendo la tarea, como los buenos muchachos que somos aquí en el corito histórico, haciendo la tarea sobre esas preguntas que ustedes nos hacen llegar a través de el corito histórico-bajo en Instagram, a través de nuestras redes sociales, personales y también de los comentarios en YouTube, entonces, bueno, como siempre hoy hemos seleccionado unas y aquí las traemos, aquí te habla Dorian Márquez, dite algo ahí, Javier Lara. Así es, así es, así es, recuerden bien que el corito histórico es el podcast donde contamos la historia de Venezuela de una forma clara, amena, concisa y entendible, es decir, como no te la contaron, tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Además de eso, el corito histórico es el podcast que te enseña, pero si te descuidas, bellas damas, también te preñas, así que no te descuides, bebé. Entonces, recuerda, antes de empezar también, vamos a aprovechar aquí para recordarle a toda la gente chévere que nos está escuchando, y si nos estás escuchando por primera vez en cualquiera de las plataformas digitales en que nos encontramos, o en YouTube, a través del canal de Daniel Lara Farías. Estas son las vías que tenemos allí, también el corito histórico.com, donde te puedes descargar todos los episodios que hemos sacado hasta ahora. Pero bueno, vamos a empezar a darle chispa, candela y fuego a esto, empezando con las preguntas. ¿Qué tienes tú por ahí, Maná? Voy, pues. Yo tengo aquí algo que nos pregunta alguien que siempre comenta, María Eugenia Alfonso. Vaya un saludito merecido de una. Saludos para María Eugenia, vale. Claro que sí. Ok. María Eugenia Alfonso pregunta, ¿cómo seríamos si los ingleses hubieran venido a colonizarnos? Bueno, esto va a ser rápido. Mucha gente, digamos, poco versada y tal vez creyente desde el compartimento humano, las sociedades se resuelven con fórmulas matemáticas y deterministas de que, coño, de que si uno pone un solo factor que quite o ponga a algo, ya resuelve todo, siempre saca esa de que, no, pana, si los ingleses llegaban aquí, esto habría sido color de rosa, mano. Pero Venezuela, tú vas a ver que habría sido la australia del sur de América. Siempre lanzan esa, los muertos que ven, es que si a cualquier youtuber gafo con problemas del habla peor es que los míos. Pero no es así. Lo primero. Yo voy a citar aquí a Carlos Rangel, este carajo que escribió del buen salvaje a un revolucionario. En este libro es para profundizar más esta vaina, pero lo resume en una frase corta y buena. Que de haber llegado los ingleses a América en lugar de los españoles, simplemente no seríamos. ¿Y esto por qué? Pues, veamos de un punto de vista. ¿Cómo trataban los ingleses a los indígenas, por decir algo? ¿Cómo se... bueno? ¿De qué forma los trataban? ¿Determinándolos? Es decir, nosotros vemos esa cosa que uno ve que aquí, que no, que tú ves que en América Española trataba mal a los indígenas, los mataban, el genocidio, todas esas pajas que haría Paul Gilman, desde su propia ignorancia. Pero eso es lo que llaman la leyenda negra. Esta gente dice eso, pero coño, si los españoles mataron a todos los indígenas, ¿por qué carajo hoy existe Bolivia? Exactamente. Si los mataron a todos, ¿por qué todavía hay indígenas en América? Es un ejercicio rápido que se hace cuando tú ves la población de América en sitios como, precisamente, en México, en Centroamérica, en el Perú, en Bolivia. El fenotipo, o sea, los rasgos de las personas, hacen más referencia a los pueblos aborígenes que lo ocurre, por lo menos, en los Estados Unidos, en donde no existen prácticamente los pueblos originarios. Ni siquiera Estados Unidos, o sea, algo que la gente no ve mucho, Canadá, o sea, Canadá es una vaina donde el exterminio a los indígenas fue terrible, al punto de que aún hoy todavía hay peo, porque se tiene que reconocer los derechos de los indígenas, que se les impulsó de sus tierras, se les masacró, que es una cosa que en el mismo Trudeau, que le encanta siempre arrodillarse entre los demás, ni este carajo sabe qué hacer con ese peo, porque esto no puede quedar solamente disculpas. Si, hay masacrados los indígenas de una forma terrible, un ejemplo en Canadá, pero también ha pasado cosas horribles con los indígenas en sitios como Australia, o más cercanos, por ejemplo, como en el trato de los ingleses colonos a las poblaciones aborígenes de África. Bueno, están esas cosas como lo que llaman el apartheid en Sudáfrica, o lo que era ese sistema opresor horrible, que era una copia del apartheid que hacían en la llamada Rhodesia. Es decir, ¿ustedes ven eso como un trato chévere a los aborígenes? No, yo no lo creo. Es decir, lo primero que habría pasado, si los ingleses colonizaban Venezuela o toda América del Sur, esa vaina era que iban a masacrar a los indígenas de una manera que, bueno, no sería lo que es hoy. Pero esta creencia, aparte de exterminio indígena y esa vaina, hay quien cree que no, pero es que si matas a los indígenas saludos es mucho, porque se purifica la sangre. Bueno, pero tú eres Adolfo, o sea, tú eres un pintor de Viena. Ah, ¿tú crees que por matas a indígenas... Tú tienes un bigotico ahí, tú tienes un bigotico ahí. ¿Tú crees que por matas a indígenas purifica sangre todas esas papas efectivistas que le hacen tanto morena así, ya esa vaina resuelve todo? Pues no, mano. No es así. Porque si al caso vamos, por cada caso de colonización, tipo Australia o Canadá, sí, dos casos nada más, hay al menos ocho casos de ceses coloniales. Y hay cerquita. Porque hay quien dice que no habríamos sido como Australia y Canadá, porque nosotros sí teníamos las posibilidades de ser como ellos. Pues mira, mano, si los ingleses colonizaban... Hay un ejemplo. Hay una tierra igualita a Venezuela, colonizada por ingleses justo al ladito. ¿Tú sabes lo que es Guyana, mano? ¿Tú crees que Guyana es bonito? Bueno, tal vez es mejor que Venezuela ahorita, pero... Guyana es un sitio bonito donde ocurren cosas muy bellas. O más cercano. Tampoco tan paleste. Mira un poco más al Bar Caribe. ¿Tú has visto lo que es Tenedito Vago? Marico, Tenedito Vago es tan terrible. El gobierno ya es chavista. O sea, mira esa línea que está haciendo con los refugiados venezolanos. ¿Coño? Mira lo que pasó en Jamaica, que son marihuaneros. No, solamente marihuaneros, Marico. Tiene una historia horrible, Marico. O sea, todas esas líneas que le ha pasado a Marley no son gratis. O sea, Jamaica es terrible. Pero también me lanzan una por decir algo. Que, bueno, pero es que Jamaica, Trinidad y Guyana no tienen lo que tenemos en Venezuela. Que tenemos petróleo y recursos minerales. Si los ingleses llegaban aquí, pana, ¿sabes qué iban a hacer? Iban a hacer una verdadera potencia. Iban a hacer como Dubái. Gatito. Pues no. ¿Sabes qué casos así como Venezuela? O sea, hay una colonia inglesa que tiene bastante petróleo y minerales. ¿Sabes cómo se llama esa colonia? ¿Cuál es esa? Nigeria. Ah, bueno. Ese es un país bonito. Ese es un país donde es hiperdesarrollado. Es una potencia en... Pero van para el mundial, hermano. Marico, pero es Nigeria. O sea, Nigeria lo que más hay es militares matando gente. Tienen sus propios fans. Tienen muchísimos peos. Ah, pero según tú, los ingleses son expertos en colonizar. O sea, habrían hecho una vaina arrechísima. Bueno. Volviendo a Carlos Rangel. Concluyendo todo esto. Si los ingleses llegaban acá, lo que más habrían hecho sería matar los indios. Colonizar esta vaina, trayendo esclavos negros para... O sea, lo que además sería similar a una Venezuela comenzada por inglés es que sería algo así... Sí, como... Como Guyana o Trinidad. Es decir, la gente sería actualmente más negra. O sea, habría mucha más población de esclavos. Y le haríamos inglés. Pero, en resumen, ¿qué sería? Un país donde suceden golpes de Estado, locura y demás. Eso sacando los precios de determinismo que sacan algunos. Pero, en fin. Venezuela comenzada por inglés es que sería una locura como es la Venezuela comenzada por españoles. Fin de la historia. No sería como dijo Arjona en Si el Norte fuera el Sur. Oye, no le crean Arjona. Para nada, panas. No le crean Arjona y mucho menos a un gafo ignorante que le dice que... No, porque los ingleses son arrecísimos. Ah, vaina, cásate con un inglés, pues. Cámbiate el nombre a O'Johnson. Cabronazo. Bueno, esa es la que hay con respecto a esta pregunta. Yo tengo por ahí la segunda pregunta que vamos a responder en esta edición de Chayanne. Se llama Elmer. La hace un pana que le llegó al Corito Histórico y de verdad, mira, se ha encargado de difundirlo por ahí. Y es el pana Joshua Ochoa, gran comediante también. Un oyente ahí bien chévere que tenemos. Y él nos lanzó una pregunta que es referente a si los portugueses, ya estando en Brasil, no tuvieron algunas intenciones de llegarse para estos lados. O de tener algo que ver con los otros territorios por allí, pero sobre todo para estos lados. Ok. Y bueno, ¿qué hay entonces ahí? Porque sí llama la atención el hecho de que durante esos años haya habido toda esta lucha de la independencia americana. Pero Brasil no sale por ahí, no sale en este asunto. Lo que pasa es que Brasil tenía sus propios problemas. Brasil tenía unos problemas allí relacionados con el hecho de que este reino, el imperio de Brasil, sale de una... Aquí estaba el príncipe Pedro I, Pedro de Braganza, entonces está acá en representación de la corona portuguesa. Y él dice, mira, le dice, mira, te toca venirte para acá para que reines y todo eso. Y que no, vale, yo soy el rey aquí, a mí me encanta aquí, aquí hay playa, aquí hay... Ese dijo, no, mano, ¿para qué yo me voy a ir para Portugal, hermano? Si aquí hace calor fino todo el año, aquí, coño, hay playa. Y mira esos culos, marisco, o sea, mira estas negras con esos culotes, manado. Eso, aquí hay Foncarioca, mira, aquí hay Anita. No, vale, tú eres loco, ¿qué yo voy a hacer para allá? Entonces, bueno, ahí estaban ellos y aparte, bueno, en un territorio inmenso. Pero sí hay, sí hay algunas relaciones, incluso roces, con el... En la época de Bolívar, con el proyecto de Bolívar como tal. Por ejemplo, una vez lo mencionamos en el episodio de Santander, el episodio de cuando le invadieron al chiquito. ¡Ay! Que se da en Bolivia. En Bolivia está la llamada provincia de chiquitos, que limita allí con el mato grosso en Brasil. Y esta provincia, bueno, el gobernador encargado, el jefe militar encargado de esta provincia fronteriza, fue e invadió esta zona, la provincia de chiquitos del Alto Perú de Bolivia. Esto hizo que Bolívar respondiera de una manera enérgica allí, que miren acá, ustedes están locos, ¿qué es eso que ustedes están cometiendo aquí? Ustedes saben que se están comiendo la luz, dice Simón Bolívar. Pero tú sabes quién salió por ahí con una verdadera lírica pesada. A ver. El Abel americano Antonio José Sucre. ¡Ay, carajo! Antonio José Sucre, que uno lo tiene, no, que este es un tipo tranquilo, serio, ahí, comedido. Mira, cuando se da el episodio del ejército del Brasil invadiendo la provincia de chiquitos, allí, Antonio José Sucre manda una comunicación hacia esa gente, diciendo, más o menos, que si ellos no desocupan de inmediato la provincia de chiquitos, si ellos no les desocupan de inmediato el chiquito, el ejército libertador va a arrasar con todo lo que esté a su paso en camino hacia allá, y si hay que seguir más adelante, van a seguir más adelante. ¡Carajo, lo malandrió! Lo súper malandrió, vale. Entonces esto hizo que el general brasileño dijera, no, vale, esa pegada, no podemos hacer rechóncumané. Tú no sirves pa' cabrón, Antonio José, también yo me voy. Y entonces se fue Antonio José, se fue de ahí, y entonces, bueno, aquí ocurre este incidente. Quien sí tenía muchos problemas con el Imperio de Brasil, eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. Allí ellos tuvieron incluso... Ah, claro, por el peor que debía que decir con Uruguay, vaya. Y ellos ahí tuvieron comunicación con Bolívar, proponiéndole hacer, o como una unión militar allí de república, una coalición para ir por Brasil. Y Bolívar... La Liga Federada. Bolívar dijo, no, Alemano, tranquilo. Nosotros somos la misma gente, vale, tranquilo. Pero realmente Bolívar comenta que Pedro I es un líder de la insurrección contra Europa también. Que básicamente, claro, no tanto en esos términos, que voy a romper con ustedes y tal, porque este rompimiento del Brasil con Portugal fue un poco más sencillo, digamos. Consensuado. Con respecto... Sí, con respecto a lo que ocurre entre España y aquí las provincias en América. Pero, bueno, él dice como que, mira, nosotros como artimos una especie de causa en común, pues porque, sigamos al caso, él también se reveló contra su metrópoli, que es verdad. Entonces, realmente... Ah, de esa forma sí se entiende. Claro, entonces, realmente, bueno, Bolívar también lo manejó esta parte muy bien, cuando hubo que ponerle un parado, poner un límite, para que ustedes se están comiendo la luz, lo hizo. Pero, en general, no hubo demasiadas intenciones así, demasiados problemas, porque, bueno, en Brasil, como dijimos, ellos tenían sus problemas ya ahí internos y uno que enfrentar con la provincia del Río de la Plata. Sus problemas eran más de acá al lado. Ah, ya, 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 claro, claro, tiene lógica. Eso es bueno. Ah, bueno, otra cosita también más por ahí. Bolívar invita a Brasil al Congreso Anfitónico de Panamá. Ah, coño, o sea, no los veía como una amenaza. No los veía como una amenaza. Ah, sí, de verdad, de alguna manera los consideraba como que eran causa común. Entonces, bueno, esto es lo que hay con respecto a nuestras relaciones con Brasil en aquellos tiempos y sobre sus intenciones de quedarse quizás con un pedazo de Venezuela o algo. No hay por ahí problemas relacionados al respecto. Más bien es con otras partes del territorio en donde estaban involucrados Bolívar y sus muchachos. Correcto, correcto. Bueno, voy yo ahora con otra preguntita por ahí. Aquí tengo. ¿Qué pasó con la familia del niño Simón luego de su muerte? Me refiero como a sus sobrinos y así. Ante todo, un saludo desde Chicago. Esto lo manda Ernesto Rodríguez. Ah, gran oyente. Siempre... Saludos, Ernesto. Sí, siempre nos van a dar cosas por ahí, saludos y eso. Bueno, vamos a hablar de varios sobrinos del Libertador. Hablamos, por ejemplo, del, digamos, del más infame de sus sobrinos. A ver qué hay. Del que era, el que se comportaba como enchufado de ahora, pero en el siglo XIX. Anacleto Clemente. De este coño, le hablamos por encima, en la impresión que hicimos sobre María Antonia Bolívar, su madre. Este becerro de playa, salvo sus comportamientos lamentables de enchufado en Bogotá, que pusieron en vergüenza Libertador con Santanderito, con toda la clase política, él aparece otra vez en la historia junto a su hermano, Pablo Secundino Clemente. Es decir, el otro hijo de María Antonia. Aparece en las honras fúneas que le hacen a su tío cuando lo piensan ya traer a Venezuela. ¿Aquí qué ocurre? Bueno, Pablo Secundino, él lo mandaron de comisión a Santa Marta para, bueno, para chequearlo del cadáver de su tío, para hacer los traslados, todo eso como familiar que era del Libertador. Él lo mandan para allá en el año 1842. Mientras que en Caracas, Anacleto estaba en la comisión encargada de hacer los actos de recibimiento al cuerpo del Libertador. Entonces él estaba ahí como acordeando las cosas, era representante de la familia y todo eso. Otra cosa que sale por ahí más adelante Anacleto Clemente es que él vendió la llamada Casa del Vínculo de la familia Bolívar, es decir, eso que llamamos hoy la Casa Natalia y el Libertador, en el año 1858. Y más adelante, en el año 1877-1877, este pana vende el Ingenio Bolívar. Es decir, esa vaina que estaba en San Mateo, sí, la señora de San Mateo, pues, él vendió la parte, no hacían el azúcar. La vendió porque ya no se le podía encargar, porque ya estaba muy viejo de esas cuestiones. Entonces, coño, dijo que, voy a empezar a venir para no seguir con este peor, vale, esto es mucho trabajo para mí, ya estoy muy viejo. Y otra cosa que sale de él por ahí es que este carajo, para hacer una plasta de mierda, vivió que jode. El tipo murió casi de 90 años en Caracas, pero por suerte para todos, no tuvo descendencia. ¿Ya qué coño? Ese tipo ya era un sancocho de gafo, imagínate los hijos que iba a tener. Si nos libró de una verdadera calamidad ese carajo al no tener hijos. O sea, buena esa, Anacleto, gracias por no dejar regar tus semillas por ahí. Bueno, yo te... ¿Qué ibas a decir? Yo tengo un datico por ahí también sobre Anacleto Clemente, precisamente, que además de haber sido un malportado y todo esto, y ser medio imbécil, el carajo también formó parte de los financiistas de quienes aportaron dinero para la fundación del venezolano, el periódico de Antonio Leocadio Guzmán, que vamos a hablar un poquito, ahí vamos a hablar un poquito sobre él, en el episodio este domingo. Así que llégale para que te descuente un poquito también de las dimensiones también del placer mierda que era este tipo. Vergo, o sea, estaba financiando el tipo, para ponerlo en contexto actual, el carajo puso real para financiar que si lechuguinos, que si aporrea, y que si la tabla. O sea, puro portal de mierda financiaba. Estás viendo el nivel de porquería que era el sujeto. Tal cual, tal cual. Así que bueno, esto es parte de lo que pasa con la familia Bolívar, pues, el anacleto. Hay más por ahí, porque esta fue la rama más chismas de la familia. La otra rama de la familia, que eran las hijas de, bueno, los hijos e hijas de Juan Vicente Bolívar, este que falleció en aquel desafortunado viaje a Norteamérica. Bueno, Juan Vicente Bolívar tuvo una hija llamada Felicia. Felicia, ella quedó al cuidado de su madre, pero también a Felicia le buscaron marido. Y su marido se le buscó su tío Simón. Su tío lo que hizo con ella fue casarla con su querido amigo, su bro, su compañero de armas, el pana con el que él bailó Me Rehuso allá en Lima. La casó con José Laurencio Silva. Y entonces, si bien esto fue un problema, ¿por qué no se quería casar con él? Porque ella decía que, ay, no, no me quiero casar con él. La terminaron obligando y le dijeron, ajá, mire, si usted no se casa con él, no se casa y ya. Entonces, bueno, como esa muchacha en esos tiempos no le quedaba a otra, no había más sociedad, terminó casándose con él. Y su futuro fue básicamente lo que se estilaba entonces. José Laurencio Silva llenó a esa mujer de muchachos. Ok. Sí, tuvo siete hijos con ella, cuatro hombres y tres varones. Esa es la hija de Juan Vicente. Pero otro hijo de Juan Vicente era este carajo llamado Fernando Bolívar. Fernando Bolívar lo envió Simón a estudiar en la Universidad de Virginia, Virginia University. Esta es una universidad que había fundado en ese entonces un tipo llamado Thomas Jefferson, es decir, el presidente de los Estados Unidos por nuestra universidad. Lo mandaron ahí a estudiar y él después volvió a Colombia a trabajar con su tío un rato, a ayudarlo. Pero después de todo ese pedo que volvió al Samurio y todo aquello, él se fue para Europa. Y ahí vivió hasta el final de su vida creo que vivió en España, en Barcelona. Lo otro ahí que sale de él es que su correspondencia acumulada allí apareció recientemente con que la vendía en una casa de subastas uno de sus descendientes. Este carajo la puso a subasta en la casa de subastas Cristis. En algunos documentos digamos de valor histórico, esa vaina la compró un comparado anónimo. Es decir, el Estado no participó allí, el como que iba a participar si esa gente está pendiente de otra cosa. Simplemente es lo que hay por ahí de esta familia Bolívar después de la después del aflarecimiento de su líder. Bueno, y también por ahí tenemos la historia de María Antonia. Si no la ha llegado en el episodio de María Antonia Bolívar, esa es otra parte que te ayudaría a saber más o menos qué pasó con la familia. Así es, así es, así es. ¿Qué tienes tú ahora para cerrar, Dorian Márquez? Bueno, fíjate, acá yo tengo, me pregunto un pana por Twitter. Lo que pasa es que este pana no tiene su nombre en la cuenta de Twitter, entonces bueno, lo vamos a sumar acá en nuestra estatua al preguntador desconocido. Pero le voy a hacer una pregunta muy interesante, que es que si hay algún prócer de la independencia que sea tachirense, ¿por qué él es tachirense? Oye, háblales ahí, o sea, no tengo nada por ahí en la memoria, o sea, ¿qué tienes tú por ahí? Eso me pareció a mí muy interesante, porque yo digo, uño, pero es verdad, vale, habrá algún, y me puse a investigar y llegué a un señor llamado Francisco Javier García de Evia. ¡Ah, coño de la madre! Yo sabía que había alguien, ese García de Evia es el que tiene un municipio en Táchira. Claro, que es la fría, es la capital del municipio García de Evia, es la fría. ¡Mmm, claro, la fría, coño! Entonces, claro, bueno, ¿quién es Francisco Javier García de Evia? ¿Por qué no lo conocemos tanto? Porque realmente sus acciones no estuvieron involucradas por una relación de cercanía geográfica y todo, con la guerra de independencia, digamos, más para este lado. Sino que este señor, Francisco Javier García de Evia, él hace sus primeras letras, él nace en La Grita, hace sus primeras letras allí, aprende a leer y escribir, y luego es enviado a estudiar en Bogotá al Colegio San Bartolomé. ¡Ah, coño! Lo enviaron a estudiar Sociología en la UCB, al sitio de los revoltosos. ¡Coño, qué pedo con este carajito! ¿Vale? Ya hemos mencionado varias veces el Colegio San Bartolomé en Bogotá, de que ahí salían todos los cabezas calientes, toda la gente que se unió al movimiento de independencia después, y bueno, este señor no fue la excepción. Cuando en 1810 estallan los movimientos independentistas, él se une de una vez, se adhiere a esto, y bueno, él empieza a hacer carrera ahí. Él era nombrado, él fue nombrado gobernador de Cundinamarca. ¡Coño, ese en los cargos le dieron! ¡Claro! Entonces, él estaba allí, incluso su esposa también estaba unida a las luchas de la independencia, pues, hacía la tarea que se le encomendaba hacer para apoyar la causa. Entonces, bueno, García de Evia estuvo encargado en este puesto, y tú sabes que en 1815 llega Pablo Morillo. ¡Ay! ¡Ah, sí! Asedio de Cartagena y todo eso, de represión. Comienza el asedio de Cartagena y García de Evia empieza a apoyar a Cartagena en la resistencia a este asedio, que ya lo hemos comentado antes, que fue un asedio horrible y todo esto que hizo Pablo Morillo de varios meses. Entonces, bueno, García de Evia estuvo aquí apoyando, resistiendo, y ocurre que cuando Morillo termina de tomar la ciudad, llega a Bogotá y él es uno de los fusilados por el terror de Morillo. ¡Ah! Uno de los mártires, uno de los que matan ahí junto a, o sea, en Bogotá. O sea, él lo mataron en la misma represión que se llevó a Caldas, a... Sí, a todos esos carajos, Caldas, a toda esa gente, Caldas, este Camilo Torres, y todos los héroes colombianos fallecieron allí, se lo fueron llevando. Bueno, aquí estaba este señor Francisco Javier García de Evia, que bueno, obviamente por cuestiones de... Lo mismo si vemos ahí ocurría con, con, con Urdaneta, Urdaneta estudió allí por unas, por las mismas razones de cercanía, solo que, bueno, luego el camino militar lo llevó de campaña más adentro, pero bueno, esta persona era un civil, él era abogado y por eso él era el gobernador, él era como el, como el, como el jefe civil de Cundinamarca, el gobernador político de Cundinamarca, ahí él apoya, pero bueno, Morillo no solamente, se llevó a los militares, como ya sabemos, también sentenció allí a los sabios y bueno, aquí se fue Francisco Javier García de Evia, que es, bueno, un procepto chirense que formó parte de la resistencia en Cartagena, en donde, bueno, aquí vemos que se unieron personas de todo el país en la sella de Cartagena, ahí había gente que iba desde Carúpano hasta García de Evia, que era la gris. Venezolanos, o sea, cubaneses, carupaneros, caraqueños, guaireños, como su led, todo lo menos confluye allí, es lo que decíamos en ese corito, fue como el Avengers de los próceres venezolanos y colombianos. Sí, vale, entonces bueno, ahí se unen todos y estaba Francisco Javier García de Evia, entonces bueno, este es el procepto chirense que hay allí para destacar y que bueno, tiene el municipio que es La Fría en este momento. Excelente, así es, así es, así es, pero qué le queda ahora hacer a esta partida de gente hermosa que nos escucha, ah. Bueno, como ustedes saben siempre, como toda la gente de bien, usted está escuchando esto y dice, wow, qué fino, vamos a darle like, estás escuchándolo en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farias y también te puedes suscribir allí el canal, pero si nos escuchas por las plataformas digitales, allí nos puedes escuchar también o nos quieres buscar por allí, estamos como el corito histórico, entonces allí te suscribes también y cuando nosotros sacamos episodios te sale allí en el teléfono y nos puedes escuchar de una vez en estreno y bueno, todo bien. Háblales tú, así es, así es, así es. Igualmente estamos en la página www.elcoritohistorico.com donde se pueden igualmente sacar los episodios o si están desde el navegador pueden incluso suscribirse allí para recibir de una vez las notificaciones de cuando sacamos un nuevo episodio para escucharlo cuando tengan tiempo, sea rápido, lo escuchan, llegan a esa notificación y ya saben que están suscritos allá. Igualmente estamos en Instagram donde pueden hacer las preguntas para que se den a Maelmer con las convocatorias, siempre por general en videos que hacemos, sea yo aquí en Caracas o yo aquí en Alemania, pueden hacer sus preguntas cuando las convoquemos, y se responderemos en esta sección bella y hermosa. Pero bueno, panas, este fue el Callan, se llama Elmer, número 14, me quité ya.